Tips que ya se me olvidaba es aplicar un poquito de laca Hola amigas, ¿cómo están? Hoy les he traído un tutorial sobre cejas, cómo debes maquillar tus cejas y pues con simples cosas de tu kit de maquillaje lo puedes hacer muy fácil pues lo único que vas a necesitar va a ser un corrector una brochita aplicadora corrector o algo con el que puedas aplicar el corrector o sea como poquito, ¿no? donde puedas aplicar poquita cantidad de corrector vas a necesitar una brochita, eso sí es importante una brochita como diagonal, que tenga la punta como diagonal y que sea durita, ¿sí? que le puedas como hacer trazos y por último vas a necesitar un color de sombra como este con estas cuatro cosas yo te garantizo de que tú vas a conseguir tu maquillaje de cejas perfecto, ¿sí? entonces espero te guste este video y no olvides comentarme y suscribirte para que tengas más videos y más tips y consejos de bellezas que yo te voy a dar bueno, un beso bien grande y que tengas un hermoso día, ¿sí? hasta luego, chao con una sombra y este pincel que es como inclinado y un poco duro la parte de arriba vamos a delinear con una línea por debajo de la manera que lo estoy haciendo en la diapositiva es importante hacerlo delicadamente y con una línea bien delgada para que se vea más natural corteamos todas las cejas de tal manera que le demos la forma que queremos lograr y en la parte final la alargamos dándole como una punta después para rellenarla vamos a hacer este tipo de pinceladas para que simulen como pelitos sí, es importante tener también la brochita un poco humedecida para que se pegue mejor la sombra café esta sombra café que escogí es una sombra que quedaría para casi todos los tonos de piel y color de cabello es importante que nunca apliques negro en tus cejas ya que esto no se verá natural hacemos el mismo procedimiento en la otra ceja para que lo más similares posible es importante que tomes tu tiempo y practiques bastante hasta que lo logres ya que el maquillaje es importante la práctica para lograr buenos resultados para aplicar corrector corteamos con el corrector todo el área de las cejas esto dará la ilusión de que nuestra ceja quedó totalmente perfecta y cualquier imperfección que se haya tenido con la brocha usada anteriormente esto lo arreglaré y lograremos el efecto y las cejas que queremos y el resultado espero les haya gustado y no olviden suscribirse para más videítos